Koolikug Legend Production A.L.E.R.A. presenta Orígenes de los Skibri Toilek Skibri Toilek científico Cuando la guerra por el mundo no había sido desatada Aquí la plaga de los toles que aún no se presentaba La humanidad gozaba de mucha paz y armonía Pero lo que no sabían es que el cambio ocurriría Detrás de un escritorio que un científico estudiaba Las posibilidades que ante él se presentaban Sus nombres bokeyes Y cuando a casa llegaba Una carta importante sobre la mesa esperaba En un proyecto secreto que hacía de investigaciones Sobre el arte que el humano quitó todas sus mutaciones Y la piel se erizaba cuando hubo puro mirar Y el fenómeno que extraño que tenía que estudiar Cuando las puertas de complejo hicieron su apertura Puro mirar a los lejos una perrante figura Y una cabeza humana saliendo de un excusado Con un cuello alargado y un rostro endemoniado Pero no estaba asustado que él estaba sorprendido Le excitaba comenzar con este nuevo objetivo Hacer un descubrimiento que podría representar Un cambio muy importante para la humanidad Pasaba que el tiempo y Vox seguía fascinado Porque el ser no envejece ni estaba debilitado Su fuerza es muy grande, mucho más de lo pesado Que su gran inteligencia lo dejaba aquí impactado Vox se ha dado cuenta del increíble potencial Y que para su carrera sería trascendental Robó un poco de sangre de aquel experimento Para poder hacer pruebas ocultas y en secreto Requiere sujetos de pruebas para aplicar el suero El deber de un diálogo y no puede ser su cuerpo Como nadie quería exponerse a todo esto El recurre al secuestro de muchos sujetos Pasaban los meses y no parabas de intentar Y por muchas pruebas que hacían solo logras fracasar Vienen las extremidades, tienen cuerpos deformados Muchas fueron las vidas que Vox había arruinado Criaturas extrañas en kendo retrasados Vox solo se guía y los dejaba que encerrados Aunque con todos los fracasos parece que ha logrado El sueño que tantas veces su mente había anhelado Con el sujeto al frente y el suero entre sus manos Un retomar muy fuerte la había escuchado Un escuadrón secreto los había ubicado Que si logra atraparlo todo sería arruinado Y cuantos han tenido que caer Para que te empieces a entender Tal vez estás mal, lo debes de caer Podrías estar bien, pero lo haces mal Hay cosas en el mundo que deben cambiar Pero también hay cosas que hay que evitar Contra la espada y la pared solo le quedó una opción Usar eso no rendirse, esa era su elección Vox creía en su trabajo y toda su dedicación Él se inyectó el suero sin tener vacilación Derribaron la puerta y entraron en ese complejo Pero los que los saquen se vieron los dejo perplejos Él había fracasado y ahora se ha convertido En un toilet peligroso y muy enfurecido Sus balas no sirven, tiene un duro exterior Tiene fuerza sobrehumana y una mente superior Puede propagar el virus utilizando una mordida Que arruinará su cuerpo y le cambiará su vida Transformando sus caras y sus cuerpos en retretes Y con su coeficiente puede dirigir sus mentes Piensa que todos los humanos son seres inferiores Y ahora puede convertirlos en entes superiores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!